Hemos llegado cantando y bailando desde la fe por niñera Hemos llegado cantando y bailando desde la fe por niñera Todos contentos mi vida cruzando papas y los más Todos contentos mi vida cruzando papas y los más de la fe por niñera Somos del norte de Chile mi vida queremos cantar y bailar Somos del norte de Chile mi vida queremos cantar y bailar Tenemos corazoncito para siempre regalarte Tenemos corazoncito para siempre regalarte Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Tu corazón vital, no podré olvidar. Tu corazón vital, no podré olvidar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!